Son cada vez más comunes en nuestro paisaje urbano. Hablamos de los strip centers, una industria que ha venido creciendo con fuerza en los últimos años y que ha solucionado muchas de las necesidades de la gente. Bueno, me parece súper porque acá es como más, así como al costado del vecino, ¿no? Al costado de la casa y tú puedes venir y comprar, irte rápido. Mira, hay dos, tres de fila y estamos listos. No todos los servicios los tenemos cerca, pero sí tenemos los principales, por la seguridad. La farmacia. Tenemos la farmacia, sí. Se usa mucho que los locales de los strip centers generan como una comunidad en el fondo de la gente y no es necesario salir de la comuna porque está todo acá. Servicios más cerca de la casa, como farmacias, centros médicos, peluquerías, minimarkets, tiendas para mascotas y restaurantes de reconocidas cadenas, son el principal atractivo de estos pequeños centros comerciales. Gabriel, por ejemplo, tomó la decisión de vivir en Huestulaba justamente por la ubicación. En la calle Pedro Fontoba hay al menos ocho strip centers localizados a pocos metros de distancia. La idea es manejarse dentro de este sector y no salir a otros lados, tener cosas a la mano como supermercados cerca, farmacias cerca y no tener que ir a otro lado desplazando. Al mall, por ejemplo, que igual está cerca, pero ir al mall, estacionar, es un cobro adicional. El camino de strip centers es más fácil. Solo en el Gran Santiago hay 229 strip centers, un número que seguirá aumentando en los próximos años, pues según cálculos de la industria, 12 nuevos recintos de este tipo entrarán en funcionamiento en la región metropolitana entre este y el próximo año. Dentro de los subarrendatarios existe una alta presencia de cadenas y tiendas que básicamente suplen las necesidades básicas de las grandes zonas habitacionales de la región metropolitana. El tipo de marcas que logran llegar a los strip centers suelen ser muchas veces marcas de cadena, ya sea de cafeterías, de librerías, de minimarkets, de tiendas de conveniencia, que al ser de marca muchas veces dan más confianza a muchas personas. Pero así como las grandes marcas llegan a los barrios, los strip centers también son una oportunidad para los emprendedores. José Miguel es venezolano y ubicó una panadería con productos tradicionales de su país en Estación Central. La ubicación, cerca de una gran densidad poblacional, se ha transformado en una oportunidad para seguir creciendo. Evaluamos cómo el mercado y decidimos que este era un excelente punto para nosotros comenzar, para emprender nuestro negocio, ya que se toman en cuenta, el factor principal es una buena ubicación, porque si tú no tienes clientes no puedes vender, entonces es por eso que decidimos hacerlo acá, precisamente en este punto. Negocio, ubicado en la transitada calle Toro Mazote, justo en medio de los mega edificios de Estación Central, el aumento poblacional y la masiva llegada de migrantes, fue una oportunidad que detectó el grupo inmobiliario Alfa para instalar strip centers en otras 10 comunas de la capital, como Independencia o San Miguel. La densidad aumentó en forma exponencial con todas las torres que se han construido en Estación Central, sin embargo faltaban muchos servicios como minimarket, como alimento de perros, de mascotas, peluquería, carnicería, panadería, que están siendo abastecidos por estos pequeños locales que son de barrio. Básicamente estamos en las comunas más populares, donde había menos inversión inmobiliaria respecto a servicios. Idea de strip centers en los barrios que esperan llevar próximamente hacia otras regiones, una industria que crece y cuya vacancia está muy cerca de recuperar sus niveles prepandemia.